El actor Terry Jones, integrante del grupo de humoristas Monty Python, murió a los 77 años tras una larga batalla contra una forma rara de demencia. La familia detalló que Jones falleció la noche del martes en su casa del norte de Londres, donde estuvo acompañado por su esposa, Anna Söderström. Nos entristece profundamente tener que anunciar el fallecimiento del querido esposo y padre Terry Jones. En los últimos días, su esposa, hijos, familia extensa y muchos amigos cercanos han estado constantemente con Terry mientras se escabullía suavemente en su casa en el norte de Londres, indicó la familia. El actor también dirigió algunas de las obras más emblemáticas de los Monty Python, entre ellas la película La Vida de Brian, del año 1979, sobre un hombre confundido con el Hijo de Dios. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el trabajo más reciente de Jones fue su participación en la película A Liar's Autobiography, The Untrue Story of Monty Python, en 2012. También regresó a la silla del director de la comedia de ciencia ficción, Absolutely Anything, en 2014. Gracias.